QVM No tengo ganas de salir Hoy voy a quedarme aquí Estoy intentando entrar en mí Y qué extraño mundo veo aquí Es tan excitante sentir Que todo es posible Si hago el intento y percibir Dame combustible Me pierdo en canciones de amor Te quiero como me quiero yo Voy a saltar por el balcón Y volar hasta el callejón Ya llevo una buena reacción Así recupero la razón No espero a que baje el vacilón Me quedo dormido en el salón No espero a que baje el vacilón